Estimados estudiantes les doy la bienvenida a la materia investigación de mercados 1 soy el licenciado luis trino posiblemente ya varios me conozcan por lo menos de vista ya que soy también el coordinador del centro de oportunidades laborales acá en santa cruz de la unicent les doy la bienvenida al curso de manera muy cordial los invito a participar de todas las sesiones que vamos a tener a través de zoom y también a poder entregar a tiempo los trabajos que vayamos a desarrollar el objetivo de la materia es conocer de manera cualitativa y cuantitativa las herramientas y técnicas que nos pueden facilitar el trabajo dentro del área profesional que ustedes han escogido sé que vamos a aprender muchísimo tanto ustedes como yo a lo largo de este semestre lo que me interesa muchísimo es que podamos realmente trabajar en la parte práctica que ustedes puedan hacer investigaciones y puedan llevar adelante un proyecto a lo largo del semestre que les permita conocer mejor todas las herramientas los conceptos los términos y con seguridad en algún momento van a poder ponerlos en práctica nada como profesionales en administración de empresas turísticas hoteleras y gastronómicas les deseo realmente lo mejor para el semestre en todas sus materias conmigo cuenten con todo el apoyo y con toda la confianza de poder comunicarse el momento que así lo deseen muchísimas gracias nos vemos en clases